De nada, de nada nuevo Me sorprendo, miradas rodeado de ellas Estoy en el comedor Miro las del pasado y las del mañana Aquellos que hoy se burlaban Los dejé y el destino se revirtió Vaya graciosa situación Espanta el futuro por lógico Porque sabemos bien Que el karma es trágico Se manifiesta para ti y para el monstruo Buenas historias son felices Al final porque está Dios La luz que se alejó en estos momentos Muestra que estaremos solos En la vida por sus cuentos Papá Dios se fue Hoy solo quedan hombres y mujeres Las familias vuelven al desorden Que no muere Las nuevas raíces tienen más prisa en crecer Los árboles frondosos Temen por su insensatez No arreciar el paso Te aconsejan los caídos Los más sabios que ya cayeron al suelo Una y otra vez Ser noble y justo está muy duro Pero lo respeto Mis ojos ven y sienten vibra y otros pesos Mira si estudias la malicia y su contorno grueso Y hace respirar el peligro que me pone inquieto Caballeros y damas con su permiso Están saliendo humores de estos orificios Conservo en lo más profundo del cuerpo y del conocimiento Los sentidos que no siento cuando todos están viendo Mis progenitores aún quieren advertirme de las rutas Cuando hace años ya tracé las líneas para mi camino Tengo creencias a mi luz que es absoluta Estoy viviendo en otra mente Cuando leo y cuando escribo Conmueve como tener su cabeza Suelen ver vida en otras dimensiones Que no tienen Se pierden lazos Se ve que no les duele Antes criticaban a la tele Pero hoy mire hacia ustedes Si no tengo respeto ajeno vivo con cuidado Soy de amor incondicional A todos les regalo Lo que poseo y lo que deseo No pueden robarlo Así pues lo material se pasa a segundo plano Besaré en el tercero antes que a mí Así yo lo aprendí De un sabio que hablaba así Siempre viví creyendo que deben verme Por lo que gane Fracasé miles de veces Lo comprendí cuando me hice en sí Feliz del silencio Dejo que las letras hablen Mi voz es muy molesta Cuando cree que algo sabe Escribir es sentarme Y escuchar a un ocultista Que mira a través de mis ojos Y me apresa en estas pistas Lo que sé que de todo desconozco un tanto Y es precisamente mi deber Conocer lo que hago Soy un vestigio humano Algo más desarrollado Que se sigue preguntando Lo mismo que hace miles de años Soy un vestigio humano Algo más desarrollado Que se sigue preguntando Lo mismo que hace miles de años necesito falar De todo obtener Para más avanzada De todo obtener De todo obtener De todo obtener A continuación Aquí debemos